Las jugadas más polémicas del deporte y los mejores atletas del mundo están aquí. Nuestra América Deportiva. Este problema de fraude que al parecer está ensombreciendo este ente. Y lo que hicieron los bateadores latinos de este béisbol, de la gran carpa, lo que han hecho los latinos, específicamente Miguel Cabrera, el triple coronado y MVP, por supuesto ha destacado más que nunca. Nuestra América Deportiva. Domingo a las 7 de la noche por Canal 19. Gracias por ver el video.